14,4 kilómetros es la distancia que separa África de Europa. Todo lo que sucede en África sucede tan solo a 14,4 kilómetros. Por eso nunca ha sido más cierto. Ayudar a África es ayudarnos a nosotros mismos. Conseguir los objetivos del cambio climático, igualdad de derechos, lucha contra la pobreza... No lo conseguiremos si no estamos juntos, si no estamos a bordo. Por eso esta estrategia es una gran oportunidad para hacer este partenariado diferente. Un partenariado entre iguales, se ha dicho, lejos del paternalismo de la relación donante-receptor. Porque efectivamente África es el continente que tiene hoy las mayores bolsas de pobreza, que tiene enormes problemas de inestabilidad, de violencia. Pero a su vez es el continente que ha duplicado su Producto Interior Bruto en 12 años. Es el continente que está siendo el mayor área comercial del mundo desde la creación de la OMC. Es el continente que ha pasado de no tener teléfono a estar conectado con teléfono móvil. Es el continente con el que debemos ir de la mano en un partenariado entre iguales. Gracias Crisula por tu trabajo. Gracias comisaria por su compromiso. Gracias. 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 Gracias.